Inmolado en el Calvario El monstruoso amor por mí Todo peso de pecado Sucios pecados Encima es de vos Y en un momento importante Y en un instante Muy decisivo Fue por el autor mi amado Mi amado Padre Quería mi salvación Sangre que me da la paz Sangre que me purifica Sangre que me redime Preciosa sangre La sangre de Jesús Despreciado y desechado El varón del dolor Él sufrió nuestras dolencias Y fue herido por nuestra rebelión Has angustiado y afligido Hasta la muerte No abrió su boca De su trono hasta el pesebre Del pesebre al Calvario Y en el calvario a mí Sangre que me da la paz Sangre que me purifica Sangre que me rend up Sangre que me redime Preciosa sangre La sangre de Dios Sangre que me revive Preciosa sangre La sangre de Jesús